Me parece que aquí es el Top CDCAP. Ah, en donde... Ah, hola, ¿os imagináis estar en un edificio de forma de acetero? Pues sí, Top CDCAP es lo que queríais, ¿no? El Top CDCAP, mejor dicho, el terreno del bosque, viene a partir de los años 50. Es una torre. O mejor dicho, era una torre. Porque esta torre tenía la... Y en el tsunami de Alcalde, al lado, nos encontró bajo su inicio. Esta parte era todo de la torre. Que era el que tenía que ser la torre. Y ahora, os he pintado todo el marrón. Y es un típico... Que tiene plantas. El Top CDCAP tiene plantas, mejor dicho, en sus... En esto, venenosas. Y por eso se puso en las caderas, que nos prohíbe conectar el contacto. Y el veneno, pues no llega. Este veneno se puede transferir a un modo simple. Porque el Top CDCAP es Torrebox, ¿eh? Pero, ¿cómo se puso en eso? Mejor dicho, no lo ha hablado. Bueno, el Top CDCAP, ya en los años 40 y 50, pues volvió a aparecer esto. Con plantas. Sin plantas, ¿vale? Aquí hay 20 millones de raíces. Y a lo mejor el Top CDCAP no quiere la raíz. Pues las plantas son venenosas. Uy, qué curioso. Bueno, los tallos se pueden tocar. No prohibieron andar en la rachdabal, que por favor, que no tocan a vos los ojos, porque son venenosas. Y tienes que... No hay vacuna, entonces. ¿Para qué vas a hacer? Mira, acabo de tirar un libro. Me voy a buscar qué significa Top CDCAP. Aquí. Top CDCAP. El Top CDCAP es una de las más torres de las antiguas. Las plantas son suds, que se encuentran en Dubái. Y con eso se hacen todas las decoraciones de Dubái. Es muy peligroso, porque te pueden callar. En el eclipse, tú estabas leyendo el gran libro del porqué de las cosas. Sí. Ahí, 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 ahí. Eso es un mejor dicho en diccionario. El Top CDCAP es muy peligroso. Por eso, lo bueno de estas plantas, que es el veneno, está aquí. Aquí, se lo pasa. Entonces, en la que estamos, le escribimos, pues, luz pura, pura. Hay que amar las cosas puras, ¿no? Sí. Hay que amar las cosas puras. Bueno. En donde estamos, se llama barrio antiguo de zoz. Zoz es plantas, es decir, bosque de arriba. Estamos en un bosque arriba. Sí, porque no me lo encuentro. Yo no me encuentro esta explicación para que esto tenga que ser el edificio. El Top CDCAP es un lugar mágico. Me van a mover. Yo me estoy cayendo a menudo, ¿eh? Y es normal. Mira, la foto de perfil. Que todo el mundo pare a hacernos la foto. ¡Uh! La foto de Petra. Ahora vamos a hacer... Ahora vamos a hacer qué. Ahora vamos a decirle a un directo que le ponga esta foto. En las imágenes. A ver. Puedo conocer la historia. Bueno. Otro está buscando. Y no sale. A ver. En el... ¿Por qué haces las cosas? Mira, aquí está. En los delitos. Bueno. Mejor... Si os gusta las torres. ¿Por qué no se puede decir cuál es? Hay... ¿Por qué no puede decir cuál es? El silántico es muy importante, porque, mira, si, al llegar nada y al saber, mira, ahí, pues bueno, como dice el refrón de aquí, torre que se, torre que se quita, torre no se va. Vale, que es como decir, el que se fue de ese día, pero el de dicha patrín no es real, no va a ser real, de ese día sí, y en la primera, ojo, que curioso, es el último que se fue, torre que se quita. Entonces, lo de los refranes, aquí hay otro, torre que no se ve, torre que se quita. Es decir, que si tú, así, si tú, te vas de la fila, es una torre que no se ve. Y, tú, es como dejar, tú eres el primero. Ah, y curioso, ¿sabéis que la religión cristiana, en sí, a los cristianos, en nombre a Alejandro, un ejemplo, da buena suerte? Y dicen que si son los chiques, tú te estás emocionando y hablas más que el picoteo. Bueno, si hay un compañero en vuestra clase o algo, o hay una fila, déjale el primero. De buena suerte, lo he buscado yo. Ah, y a los trofes, el nombre de Alejandro, significaba veintiuno. Bueno, es fiel y mentiroso, me parece que, de nombre de Alejandro, hablarle. ¿Y Sasha? Pues, es igual que Alejandro en ruso, según yo. Goodbye, adiós, hasta la próxima torre.